¡Suscríbete al canal! Mira, la obra trata de esto. Ocurre en Nueva York en el año 1968 y mi personaje que es Michael le hace su fiesta de cumpleaños a Harold con sus amigos. Todos son gays. Acuérdense que en Nueva York en el 68 era poco menos que un delito ser gay. Y entonces cuando está preparando la fiesta le llama por teléfono a un viejo amigo de la universidad, Alan McCarthy, que es heterosexual para decirle que tiene un problema y que lo tiene que ver. Y entonces imagínense lo que pasa cuando llega este heterosexual a casa de este homosexual en una fiesta gay. Y entonces primero tratan de cuidar las apariencias, pero acaba todo convirtiéndose en un verdadero desgarriate y se convierte en un momento de catarsis, porque los personajes hablan de sus problemáticas que además desafortunadamente resuenan actualmente de una forma muy poderosa. Claro. Juan, ¿cuál fue el desafío más importante de interpretar a tu personaje? Bueno, de hecho cada uno de los personajes de esta obra es una delicia. Son, como dice Horacio, Horacio. Horario. Perdón, pero el horario. Pasamos los horarios y los horarios. Ahorita les pasamos los horarios. No, como dice Horacio, cada uno de los personajes es como un mosaico de personalidades gays, pero bueno, va a entrar una persona que les va a cambiar la dinámica, puesto que Michael, el personaje que interpreta a Horacio, les pide que se comporten como heterosexuales, que se comporten como hombres. Entonces da origen a mucha comedia, hay mucha comedia en la obra, pero también llegará un momento en el que todo será más dramático. Porque este invitado, invitado que no es invitado, representa a la sociedad, representa a la sociedad heterosexual. A cómo se veía la sociedad gay en ese momento de los 60. Pero lo curioso es que esta obra se restrena el año pasado en Nueva York y gana este año el premio Tony. Wow. Es decir, es la obra que ganó el Tony 2019. ¿Por qué? Porque sigue siendo un texto poderoso. El mismo autor, Mark Crowley, lo reescribió para el montaje que se hizo 50 años después. Porque era de dos actos y lo convirtió en una obra de un acto. Y esa es la versión que estamos haciendo nosotros. ¿Qué horas y horarios podemos ir a ver? Ahora sí, horarios. Los horarios. Ahora sí, horario, Horacio, dieron los horarios. Ahí les va. Hoy los espero a las 8.30 en el Teatro Shola. Mañana a las 6 y 8.30 y domingo a las 6. Todas las localidades, por ser preestreno, que es para todo público, tienen el 20% de descuento. Así que vayan al teatro, no hay pretexto. Solo este fin de semana ya tenemos descuento. Solo este fin de semana no, y el próximo, porque nuestro estreno es hasta el 25. Y por supuesto que te pone a pensar, a reflexionar, pero también a divertir, ¿no? La gente sale muerta de la risa, pero dañada, porque es muy fuerte. Pero dañada, me gusta. El dolor humano no tiene ni preferencias sexuales, ni tiene tiempo. El ser humano ha sufrido desde siempre y ha gozado desde siempre. Y esta obra es un grito a la libertad. Es la obra que inicia la conversación. Es la primera obra gay que abre el tema claramente en la historia del teatro. Toda la comunidad gay es invitada para que sepan de dónde venimos. Porque van a la marcha gay y se ponen todas torcidas. ¡No! Entiendan de dónde viene esto. Gracias a esta obra ocurrió Stonewall, que Stonewall dio partida e inició a todas las marchas LGBTTTIQ. Horacio, también te tengo que preguntar de la academia. ¡Ay, la academia! No, es que aprovechando, yo lo que quiero es gritar que estarás en la academia. ¡Sí, ya vamos a estar! Oye, y Juan Rios va concursando. ¡No, no! ¡Anímate, Juan! ¡Ándale, Juan! Vas a ser el juez de hierro, Horacio, entonces. No, no soy el juez de hierro, ¿verdad? ¡Ay, Horacio! Eres Gavito, soy de tu perfil. Soy juez maluco, pero soy exigente porque llegan unas cosas con una seguridad en los castings que van a ver los programas especiales. Que este sábado inicia. Mañana inician los programas especiales de los castings que de verdad. Tienen que ver todo el talento que hay y no se pueden perder la academia 10 de noviembre. 10 de noviembre. Además, en los castings había unos que yo quería felicitar por la seguridad. Yo quisiera tener la seguridad de esos chavos, ¿no? Había unas cosas que grasnaban y decía yo, ¿qué seguridad de venirse a parar a un casting? Es que seguro en casa la mamá, la abuela y dijo, mi hijo, tú tienes el talento. No, pero tocó una mujer que hacía... Y decía yo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? ¿Y eso también lo va a poder ver el público? Sí. Los castings, por supuesto, inician mañana el sábado. Programas especiales que va a conducir Facundo. Lo que sí le aseguramos es que todos los participantes de esta academia son grandes voces. Sí, porque hemos escogido los que yo escogí junto con Cintia, escogimos juntos, grandes voces. Y me imagino que en cada... A mí me tocó Guadalajara y Tijuana, ¿no? Tijuana, exacto. ¿Cuántos participantes? Son, ¿cuántos, veintitantos? Sí, eso muy pronto se los vamos a decir. ¡Ay, maldita! Van a enterarse de todo eso. Lo que pasa es que entran, hazte cuenta, por 7, 20, pero el primer concierto salen como 7. Ajá. Y entonces ya se van quedando y semana tras semana va a estar la academia, va a arder, señores. Es espectacular. Su televisión va a arder. Va a estar genial. Está Gabito, eso es seguro. Sí. Está Adal, está Cintia, estoy yo y los otros dos jueces. Programas. Es sorpresa. Programas. Les he preguntado... ¿Cuándo nos van a decir los otros jueces? No, pues yo les he preguntado y se hacen todos como la policía china, nadie me contesta. A mí tampoco me quieren decir, ¿será que Laura sabe? No sé, Juan, Horacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pero en el teatro, Chola, hoy, hoy, los chicos de la banda. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!